Como medios de comunicación nos encontramos ya en el intierro en el día de hoy de Jordani Ventura quien fue ultimado en el sector de La Malena en la calle Arevalo Sedeño del mismo barrio entrada principal como usted puede ver la gran cantidad de personas que en este día se ha dado cita para darle el último adiós a un muchacho que prometía mucho para dar en esta provincia un muchacho trabajador, un muchacho conocido por la gran población de Higüey una sesión muy importante pues tenía amistad con Jordani y de verdad que los medios de Just TV se unen al dolor que embarga a esta familia Ventura por la pérdida irreparable de este joven Jordani Ventura que lamentablemente pues fue impactado por un proyectil con el cual no se contaba usted puede ver la cantidad de personas que lo acompañan en el día, en la mañana de hoy y queremos escuchar a algunos de sus amigos más cercanos en el caso de Leo que compartía con él siempre y es una pérdida irreparable y lamentable da pena y vergüenza ver como este joven de una trayectoria intachable de la provincia de la Altagracia pierde la vida en manos de personas que uno tal vez no tenga palabras para decirlo pero mira como va la familia destrozado, un pueblo, él que era parte de nuestro equipo, de la juventud de nosotros no tenemos palabras ¿verdad? tenemos el corazón dolido, el alma no tenemos palabras para expresar lo que sentimos en verdad Jordani era una persona que siempre estaba dispuesto a trabajar ¿así tú lo describes? con nosotros siempre, un amigo fiel, siempre ahí pero Dios nos va a dar fortaleza ¿su equipo está aquí completo? sí, estamos aquí haciendo presencia y dándole el último adiós a nuestro hermano y amigo Jordani Calpio Ventura bueno, Leo ha compartido con nosotros en este momento con relación a la partida irreparable y lamentable de Jordani ahí escuchamos uno de sus compañeros más cercanos a Leo hermano, una pérdida muy difícil muy difícil, lamentable que jóvenes como Jordani tengan que perder la vida en manos de delincuentes ahora, el equipo de Leo Piche, el team de Leo Piche si es justicia para nuestro amigo y nuestro hermano justicia queremos ustedes van a estar al tanto de todas las investigaciones del lugar hasta que se encuentren las personas responsables fielmente le estaremos dando seguimiento a todo lo que acontecca fielmente ya en estos días vamos a hacer queremos que tú nos acompañes que tú seas uno de las personas esenciales para hacer esto nosotros vamos a tener un encendido de vela en la Fiscalía de la Provincia de la Altagracia y tendremos un recorrido para pedir justicia por la pérdida de nuestro hermano y amigo y que paguen lo que hicieron este hecho el secreto no se va a quedar impune así es gracias ahí ustedes escucharon se va a hacer oficial un encendido de velas en los próximos días tras la partida de Jordani queridos si estoy muy contentos cuando tengo 20 y pico de los próximos días volver la noticia de lo bueno que era ese niño de lo bueno de lo trabajador serio y honesto y estoy muy contentado yo y la familia mía Ramón Jiménez estoy muy contentado y de eso que ha pasado pero la justicia debe ser pero la justicia debe ser clara y honesta para que ver si un día pueden agarrar lo que hicieron eso para que paguen que ni con la muerte pagan lo que hicieron ni con la muerte pagan así es que mi nombre es Ramón Jiménez muchas gracias bueno hemos estado escuchando las diferentes impresiones de personas que conocían a Jordani verdad y de verdad que el pueblo lamenta la pérdida irreparable de este joven trabajador de nuestra provincia el pastor Rudy se encuentra por acá también dando acompañamiento final sí, mira nada estamos apoyando a esta familia este joven parte de la familia de nuestra iglesia la familia Ventura una familia que apreciamos es un joven talentoso con toda la juventud por delante y creo que debemos de seguir orando por nuestra juventud la sociedad esperando en Dios que la gente no pierda lo que es el amor al prójimo la gente ya por cualquier cosa quita la vida la conciencia se ha cauterizado de la gente anteriormente la gente cuando iba a matar a un pollo se escondía se tapaba la cara ahora cualquier muchachito adolescente de 10, 12 años mata a una gente como que no de nada y se burla pero yo sé que Dios la justicia de Dios y la justicia de la tierra de Higüey van a dar con lo culpable y van a hacer justicia aquí terrenal en Higüey específicamente nos unimos al dolor de esta familia y le pedimos a los padres y a la madre que sigamos trabajando con los valores en los hijos que sigamos enfocándonos en lo que es el amor de Dios volvernos a Dios y que pidamos a Dios que guarde esta juventud porque realmente está muy difícil pero Dios se está con nosotros yo bendiga a la familia Aventura y yo bendiga a toda la familia de Higüey así es el pastor Rudy nos ha brindado verdad palabras para esta familia y por acá también está el sindicato turístico de Verón Punta Cana Ciutra Tural que estamos seguros que como compañeros ustedes están apoyando a la familia Aventura es fuerte es un buen muchacho de verdad que lamentamos mucho lo que le pasó fue una gran cantidad de ustedes acá mucho significa que había una buena relación buen muchacho todos los compañeros de Ciutra Tural estamos aquí apoyando muchísimas gracias algo lamentable si lamentable muy lamentable un muchacho muy bueno trabajador compañero ya era compañero de nosotros porque ya tú sabes trabajamos juntos todos estamos aquí dándole apoyo si dos o tres años dándole el apoyo estamos aquí a su familiar y todo muchísimas gracias gracias a ustedes así es también Ciutra Tural el sindicato taxi turístico Verón Punta Cana como ustedes pueden ver todas las unidades que también han venido en el día de hoy a brindarle apoyo a la familia Ventura Carbio de verdad que medios de comunicación de Yastiví y todos los demás medios de esta provincia principalmente del municipio de Higüey se han unido al dolor que embarga esta familia Ventura muchas versiones que han andado circulando en redes sociales de quizás como sucedió este hecho pero aún no se puede decir nada porque no hay nada oficial que pueda decir como sucedieron los hechos pero los amigos familiares y allegados y sus compañeros de trabajo pues piden a las autoridades de acá que investiguen el hecho que no se quede impune y que esto tenga que llegar donde sea para que se haga justicia y en principio nos decía uno de sus amigos más cercanos sus más allegados Leo Piche que en los próximos días estarán realizando un encendido de velas para pedir para pedir que se haga justicia para pedir que se haga justicia un gran apoyo de sus compañeros de CITRA TURAL miren todas las unidades que vienen una tras otra pero además la gran cantidad de personas que vienen acompañando a la familia Ventura y delante también para dar el último adiós a quien en vida se llamó Jordani Ventura Jordani Ventura Carpio quienes pues han hablado con nosotros en el día de hoy sobre lo que ha sucedido de verdad que el pueblo está consternado por todo lo transcurrido desde ese día hacia acá en cámara José Luis de los Santos Kendi Jiménez para juntos al mediodía no le cambie y que en paz descanse Jordani Ventura